Música Hola amigos de Youtube En el día de hoy vamos a ver un efecto tipográfico Innovador, para eso vamos a tener Nuestra imagen Con la que vamos a trabajar, ya la vamos a tener abierta Bien Les recomiendo que sea una imagen de fondo blanco Ya que podemos verlo en todo su esplendor Este efecto, hay muchos efectos tipográficos Pero yo voy a mostrar el que me gusta Porque es un efecto muy padre Y podemos conseguirlo De varias maneras, como se lo voy a mostrar En este momento Como lo vieron, de hecho en la introducción del video Así que voy a basar más en esto Y luego les enseño aquello, va Comencemos con el tutorial Lo primero que tenemos que hacer es ir a la pestaña de selección Dentro de la pestaña de selección escogemos gamas de colores Aquí en gamas de colores seleccionamos Sombras Y damos clic en ok Ok, ahora vamos al siguiente paso Que Que es crear una capa Nos vamos aquí en capa Nueva Y capa Vía copiar O posicionamos la combinación de teclas Control más J Una vez que tengamos hecho nuestra capa Lo regresamos otra vez a la capa de fondo Y hacemos lo mismo Selección Gama de colores Pero ahora en vez de seleccionar Las sombras Vamos a seleccionar los medios tonos Los seleccionamos Y damos un clic en ok Hacemos otra vez lo mismo Vamos a capa Nueva Capa Vía copiar O combinación Control más J Bien, ya tenemos dos Si eliminamos nuestra capa de fondo O más bien la ocultamos Vemos que tenemos dos Ahí están Ahora el próximo paso Que Que vamos a hacer Es crear una capa nueva Nos vamos aquí abajo Al botoncito este Tenemos que ir sobre la capa 1 O el número que ustedes les hayan puesto O la última capa que hayamos creado Y así crear una capa nueva Para que nos la deje hasta acá arriba Ok, el siguiente paso Es muy importante Vamos a Vamos a ir al bote de pintura Vemos que tenemos el color frontal blanco Simplemente Den un clic aquí Y ya lo voltean Eso sería todo Ahora vamos a nuestra herramienta De bote de pintura Que está abajo del borrador Por defecto viene en degradado Pero si damos un clic derecho sobre él Nos aparece herramienta De bote de pintura Y damos un clic sobre nuestra imagen Vemos que se nos ha desaparecido No se preocupen Entonces es normal La que desapareció fue la capa Bien Ahora es muy importante El siguiente paso Muy muy importante Tienen que abrir un documento El archivo Nuevo Escogen el valor que ustedes quieran Ponen el que ustedes quieran Es a su gusto Y tienen que crear algo así Tienen que escribir un montón de palabras Lo que ustedes quieran Esto es la opción de ustedes De todas formas Yo les voy a dejar este archivo .df Que va a estar en la descripción del video Y va a estar alojado en mi página web De diseño gráfico Ahí ustedes lo van a encontrar En la sección de herramientas De... Bueno Lo van a encontrar junto Con el tutorial escrito Y hasta abajo Va a venir la opción esta Para descargarse Esta pequeña herramienta Y bien Una vez que lo tengan Todo el montón de texto Así como lo que Como lo tengo yo Lo van a hacer es seleccionar Van a dar clic en seleccionar Y todo Se les va a seleccionar Toda la capa Van a dar clic en edición Y posteriormente Van a dar clic en Definir valor de pincel Les va a aparecer esta pequeña ventana Aquí ustedes van a borrar Lo que hice PSD Y aquí escogen O el título que ustedes quieran Yo por ejemplo Como ya lo tengo este Ya... El mío se llama letras Ok Es un pincel Bien Una vez que ya tengamos hecho esto Nos vamos a regresar a nuestro proyecto Y en nuestro proyecto Vamos a presionar La combinación de teclas Control Más Shift Más N Esto que nos va a hacer Nos va a crear una nueva capa Solamente le ponemos el título Lo que nosotros queramos Y damos clic en OK Una vez creado nuestra nueva capa Vamos a combinar Las dos capas Que habíamos creado Con la máscara de sombras Y los tonos medios Sin dejar de seleccionar La primera capa Seleccionamos la segunda Con la... Presionando la tecla Shift Y damos un clic por aquí Y damos clic en combinar capas Se nos ha combinado En una sola la capa Ahora lo que vamos a hacer Es posicionarnos Sobre la capa que tenemos combinada Y damos clic en selección Todo Una vez que hayamos hecho esto Nos vamos aquí a clic A edición Y copiar Ahora pongan atención Aquí en la capa Que acabamos de crear la 4 Vamos a agregar una máscara Y en la máscara Para poder entrar a esta capa Vamos a dar clic En la tecla Alt Y damos un clic aquí En esta máscara Bien Ahora sí Vamos a edición Y pegar Vemos que nos ha creado De un tono desaturado Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a selección Y aquí en selección Vamos a dar en clic en todo Y deseleccionar Ok Ok Ahora vamos a imagen Ajustes Y aquí en ajustes Vamos a dar clic en invertir Ahora que la capa Nos ha quedado de esta forma Podemos Aparecer la capa nuevamente Es esta que tenemos aquí Pero ojo Una vez que Tengamos ya Nuestra capa creada Aquí Esta Hasta este paso Damos un clic aquí Pero pongan mucha atención Que una vez que demos clic aquí Ya no vamos a poder Modificar esta capa Ni con La combinación de Control A y Z No vamos a poder Deshacer este paso Así que si se equivocan Van a tener que repetir Todo el paso otra vez Ok Bueno Vamos a dar clic aquí Esta Y aquí como tenemos El valor En blanco Vamos a cambiarlo A un valor negro Que va a ser Con el que vamos a Poner nuestro pincel Bien Vamos a seleccionar Nuestro pincel Hasta la parte de acá arriba Vamos a ocupar Un tamaño Bajo Algo más o menos Como por aquí así Vamos a hacer esto Más o menos Aquí así Vamos a ir como que Pintando y retocando La imagen Como pueden ver Se nos está creando La misma imagen Que teníamos Pero ahora Con letras Vamos a crear Los hombros Vamos a marcar Bien los hombros Y el contorno Y el contorno De las piernas Para que nos quede Con una silueta Dispareja Nuestro muchacho Bien Una vez que tengamos Hecho esto Vamos a dar clic Aquí abajo A la capa Capa número 3 Para poder pintar La parte de atrás O la zona puntal Para eso Para eso vamos a agradar Más nuestro pincel Esto ya es La creatividad De ustedes Ustedes ya pueden Aquí ajustarlo A su forma Hasta aquí Supongamos que El tutorial Ha finalizado Y la parte que sigue Es la parte De nuestra creación Hacemos un poco Más grande De las letras Tanto así Para agregarlo Aquí así Ahí está Perfecto Ahora voy a disminuir Muchísimo las letras Para agregar Un pequeño texto Aquí abajo Voy a hacerlas Más grandes Tanto por aquí así No Me pasé Demasiado Hay que tener Mucha precisión Con todas esas cosas Ok Ahí está Miren Qué bonito efecto Nos ha quedado Bien este es el Efecto final Y esos son los Efectos que ustedes Podrían conseguir De igual forma Ok Miren Este es un efecto Muy padre También Bueno eso sería Todo por este video El tutorial escrito Va a estar en la descripción Del video Espero que lo visiten Comenten Y pues miren Lo que sigue a continuación Hasta la próxima Gracias por haber visto Este video Si te sirvió Esta información Te invito a que Comentes Califiques positivo Y te suscribas A mi canal En la parte inferior derecha Estás observando un video Donde te dejo Cómo puedes entrar A mis diferentes sitios web Una es mi página de diseño El otro es un grupo En Facebook Y el otro Es una página O un blog Para que tú puedas Encontrar diferentes tips Referentes al sistema operativo Que tengas Entrando en mi página web Vas a encontrar Dos pestañas Una es la de bienvenida Y la otra Donde vas a encontrar Los tutoriales De diseño gráfico Aquí vas a encontrar Dos pestañas más En las cuales tú puedes Decidir Qué tutoriales ver Son tutoriales Acerca de CS6 Y tutoriales Acerca de GIMP 2.8 Dos programas De diseño Más potentes Hasta el momento Bien Aquí vas a encontrar Tutoriales escritos Referente a cualquiera De los dos programas Que tú quieras ver Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por haberlo visto Yo soy Richard Hasta la próxima